Esta ruta 1435 es la tercera edición, ya hemos alcanzado la tercera edición y en primer momento vamos a presentar lo que es la agenda de actividades, un total de 52 actividades en 24 emplazamientos diferentes de la ciudad de Castellón y que tendrá lugar durante estos, como hemos comentado, durante este mes de febrero y de marzo. Esta ruta empieza con prácticas como kayak, polo nocturno, bautismos de buceo, senderismo, yoga o conciertos como será el caso de los conciertos del sombrero de color y efecto carajillo este próximo sábado, día 6 de febrero, con motivo del carnaval del Grau, entre las 10 de la noche y las 12 de la noche en la plaza del Casal Lloven, que es un poco como con estos conciertos daremos inauguración un poco a esta ruta 1435.